Gracias por ver el video. Las clases yo ya se las dejaba grabadas, pero ahora es importante que tengamos esta vinculación, esta unión, ¿ya? Y apagué los micrófonos. Entonces, sí, miren, antes que comencemos muchachos, ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? No, no sales tú, Claudio. Ahí sí, ahí sí, ¿no? No, está en negro tu pantalla. No, 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 pero ¿están viendo mi pantalla del computador? Sí. Ah, perfecto, eso es. Ya, miren muchachos, dentro de estas clases, y no solamente les va a pasar conmigo, sino que les va a pasar en todas las asignaturas, que se tienen que cumplir ciertas reglas. Así como nosotros en la sala de clases tenemos reglas y tenemos que cumplirlas, en la clase virtual es lo mismo. Tenemos que tener ciertas... Ciertas, ahí sí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ciertas normativas que debemos cumplir, ¿ya? Dentro de ellas, y fíjense, por favor, fíjense, por favor, los vamos a ir haciendo juntitos. Lo primero, dentro de las reglas, es que todos debemos apagar nuestros micrófonos. Todos. Apagar micrófonos, todos. Todos apagar nuestros micrófonos. Mati. Todavía hay personas que tienen su micrófono ahí activado. Solo la tía Ale y el profesor se van a quedar con su micrófono. Bueno, sí, perfecto. Ahí nos falta Arlet. Rodolfo, en Roger. Sí, nos faltan, por favor, que se silencien. Arlet, te estamos esperando. Perfecto. Bien, muchachos, muy bien. Cumplimos la primera regla, la primera norma de la escuela. La segunda es apagar la cámara. Y no es porque queramos, no queramos vernos, muchachos. Sino que es porque él lentece la transmisión. Y ustedes van a escuchar el audio diferido. Entonces, solamente cuando el profesor se les pida dar la palabra, ustedes encienden la cámara, encienden su micrófono. Por lo tanto, ahí en su pantallita van a ponerle el ticket al videíto, a la cámara que aparece ahí. Vamos a apagar nuestras cámaras. Ahí. Bien, Simón. Muy bien, Simón. Mati, estamos esperándote, Mati. Gracias, Matías. Muy bien. Eso es, muchachos. Muy bien. Perfecto. Ahora, idealmente, idealmente, no es obligación, pero es ideal que usted utilice manos libres, audífonos. ¿Para qué? Para evitar... Roger, Roger, por favor, silénciese y apague su cámara. Roger, silencia el... La idea, muchachos, es eso. Tratar de no tener interferencia de lo que ustedes están en su casa. Escuchar la televisión, escuchar a su hermano chico que lo estén retando. Para eso es eliminar el audio y el video. ¿Ya? Para no tener que estar escuchando los videos también. Bien. ¿Ya? Tía, y Ale me puede ir ayudando a ir mencionando a los muchachos para que vayan a apagar su video. Por favor. Alani, tiene que apagar el micrófono, hija. Además, muchachos, en esta clase vamos a dejar ingresar a todos. Ahí, y les voy a mostrar, y espero que vean mi pantalla. No sé, por ejemplo, hay un... Este. Galaxy, estos Galaxy. Nosotros con la tía Ale... ¿Esta es la otra tía, o no? ¿No está la otra tía? Sí, la Arlet. Sí. Aquí está ahí. Ahí está la tía Arlet. Nosotros con la tía Arlet y la tía Ale no conocemos a ningún Galaxy. ¿Quién es Galaxy? No sabemos quién es el alumno Galaxy. Entonces necesitamos que ellos se cambien su nombre. ¿Ya? Tío Barlet. Sí, por eso. Hay que cambiarnos. Nos vamos a cambiar ahí su nombre. Otra cosa importante, otra cosa importante es que este chat que está aquí, ese chat en donde podemos escribir y hablarnos, solamente se va a utilizar para hacer preguntas de la clase. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay hecho? ¿Has jugado Fortnite? No sé, ¿hay jugado cualquier cosa? ¿Has jugado videojuegos? Eso no se va a preguntar acá. ¿Ya? Para eso tienen un montón de otras herramientas. WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder hacer ese tipo de comentarios. Acá solamente preguntas de la clase. Nada más que eso. Y finalmente, no se puede rayar esto. ¿Ya? Salvo que el profesor se lo pida. ¿Por qué? Si yo rayo acá, miren, yo estoy rayando. Yo, en mi pantalla, puedo mostrar quién rayó eso. Puedo saber quién fue quién rayó. Ya. Entonces, vamos a saber si la idea es no. Mañana es el que está. No. ¿Ahora ya? Sí, alguien tiene el micrófono abierto. Sí, alguien tiene el micrófono abierto ahí, por favor. No. Vamos a ver ahí quién tiene el micrófono abierto. Colet, su micrófono está abierto. Rodolfo, Colet. Rodolfo, por favor. Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Perfecto, muchachos. Esas son las normas. No son muy difíciles y nos va a mantener ordenados y también nos va a facilitar poder escuchar muy bien en los audios que suelen confundirse con los audios, con el ruido ambiente que se pueda generar. Esta clase, muchachos, va a ser para ordenarnos. Eso es lo que buscábamos en esta primera clase. Ordenarnos. ¿Ya? En el sentido de que vamos a ver qué es lo que deberíamos tener hasta el momento. ¿Por qué, chiquillos? Porque todas estas notas son notas acumulativas. Después, cuando yo, más bien, cuando todos volvamos a tener que reingresar a las clases normales, vamos a tener que mostrar todos estos trabajos. Y esos trabajos van a ser una nota directa al libro. O sea, van a ser notas acumulativas y que van a tener una nota, va a ser nuestra primera nota al libro. En base a eso, chicos, les quiero mostrar qué es lo que deberíamos tener. ¿Qué es lo que deberíamos tener? ¿Ya? Hasta el momento, estas dos guías, para que vayan viendo, chiquillos, si lo tienen o no, si están cumpliendo o no. ¿Ya? Hasta el momento. Les quiero mostrar, quiero abrir estas dos guías para que podamos verla. Perfecto. Entonces, nosotros deberíamos tener esta guía resuelta. Chiquillos, no es obligación imprimirla. Yo puedo tener la respuesta de mi cuaderno y va a estar bien. Eso es lo que vamos a revisar. ¿Ya? Eso es después lo que se va a corregir. Entonces, tengo que tener la guía 1, que es esta. Tengo que tener la guía 2, que es esto de fotosíntesis, que también lo trabajamos en clase. Y que, vuelvo a repetir, no es necesario que la tengan físicamente impresa. Pueden tener solo la respuesta en su cuaderno. También va a estar bien. ¿Ya? Y nosotros desarrollamos dos actividades. Son dos guías, dos actividades. Y estas actividades se vinculaban con lo que nosotros habíamos visto en estas clases. ¿Sí? Que yo estas clases se las dejé grabadas, guardadas. Las siguientes clases que vamos a tener la próxima semana van a ser así virtuales. Y ahí tenemos un juego preparado para poder hacerlo. ¿Ya? Esto es lo primero que vimos. Hablábamos de qué es lo que viajaba más rápido, si el rayo o, perdón, si el sonido o la luz. Y al finalizar esta clase ya nos dimos cuenta que, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien estuvo en esta clase? Ahora los quiero escuchar. ¿Sí? Vamos a abrirle el audio a todos. ¿Sí? A ver. ¿Alguien estuvo en esta clase, en la primera clase? ¿Alguien trabajó en esta clase? Yo. ¿Alguien estuvo en esta clase o no? No me acuerdo, pero no existe. Toma, cómete el cuello. Muchachos. Yo lo he hecho. Ok, ok. ¿Y se acuerda que viajaba más rápido? Yo, yo la hice. ¿Se acuerda que viajaba más rápido? La luz. ¡La luz, Juanito! La luz. Perfecto, la luz. Muy bien, muy bien, muy bien. Tío. Muy bien. Sí, lo escucho. No veo nada. No, porque tenemos la pantalla en negro, tranquilo. Ya, tranquilo. Ok, entonces hablábamos que la luz viajaba mucho más rápido. Y para eso nosotros vimos, les pedí yo que observaran tres objetos que emitían luz dentro de, dentro del lugar donde estaban, ¿cierto? Y creo que la CIA y yo les daba ya el celular y el computador como uno de los ejemplos que ustedes no podían utilizar. Luego definimos lo que era la luz, que era una forma de energía, y ahí tenemos una pequeña ampulletita que nos entrega luz, artificial, pero nos entrega luz. Y ahí nosotros hacíamos la clasificación de los objetos que emitían luz, a los cuales se les va a denominar fuente luminosa, y objetos que iban a reflejar, que no tenían esa capacidad de poder emitir luz, sino que la luz chocaba contra ellas y se reflejaba, ¿sí? Y aquí nosotros hicimos un pequeño juego, ¿sí? Dentro de las siguientes imágenes las vamos a clasificar en objetos que emiten luz y objetos que reflejan luz, ¿sí? ¿Sí? Atención, ese nosotros teníamos que hacerlo en nuestro cuadernito, esa tabla debería estar en nuestro cuaderno de los objetos que emiten luz y objetos que la reflejan. La luciérnaga. Vamos a irnos a... Isidora. ¿Me escucha Isidora? ¿Santibáñez? ¿Isi? ¿Isi me escucha? Ahí sí. Isi, ¿me escucha, cierto? Sí. Ya, Isi. Si tuviéramos que, mira, mira el cuadro que te voy a mostrar ahora. Si tuviéramos que clasificar los siguientes imágenes en objetos que emiten luz y los que la reflejan, ¿la luciérnaga dónde tendría que ir, Isi? ¿La luciérnaga emite luz o la refleja? Emite luz. Muy bien, emite luz. Muy bien, Isi. Muy bien. Isi, y ayúdame con la siguiente imagen. ¿Y esa luz, Isi, emite o refleja luz? Refleja. Perfecto. Muy bien, Isidora. Refleja la luz. Por eso que... y por lo general esa refleja la luz de los... las luces navideñas, ¿cierto? Gracias, Isi, por tu ayuda. Voy a ir, que me ayude ahora... Roger. Ahí está Roger. ¿Me puedes ayudar, Roger? Sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Roger? ¿Bien? Sí, estoy bien. Ya. Atención. Roger, si tuviéramos que ordenar así, así como lo hicimos con Isi, en estos dos recuadros, objetos que emiten luz y objetos que la reflejan... Atención. Yo con la siguiente imagen. ¿Esa medusa emite luz o la refleja? Emite luz. Emite luz. Perfecto, Roger. Y ayúdame con la siguiente imagen, Roger. ¿Emite o refleja? Refleja. ¿Refleja la luz o emite la luz lampolleta? Emite. Emite luz. No natural, artificial, pero emite luz. Perfecto. Muchas gracias, Roger. Vamos a... a ver si me puede ayudar... Sofí. Sofí, ¿me puedes ayudar? Sí, Sofía. Ya, Sofí, ayúdame a poder ordenar estas imágenes. ¿El espejo puede emitir luz o refleja la luz? La refleja. La refleja. Muy bien, Sofí. Ayúdame con la siguiente, Sofí. El sol. Muy fácil. ¿Emite luz o lo refleja? La emite. Emite luz. Muchas gracias, Sofí. Vamos a ver acá si me puede ayudar ahora. Giovanni, ¿me puedes ayudar? Giovanni. ¿Me escuchas? Giovanni. Sí. ¿Sí? Ya, Giovanni, ¿me puedes ayudar con la siguiente imagen, por favor? Mira. La luna. Y estaba en el ejemplo. ¿La luna emite luz o la refleja? Emite. ¿La emite? ¿Y de dónde obtiene la luz? ¿O refleja la luz del sol? ¿Refleja la luz del sol? La refleja. Muy bien, la refleja. Y esta última, mira. ¿El mar emite luz o refleja la luz del sol? ¿Refleja la luz? La refleja. Muy bien, Giovanni. Muchas gracias. Y finalmente, la vela. Muy fácil, Giovanni. ¿No? Ok. La vela claramente emite. No es natural, es artificial, pero emite luz. Ok. Atención. Vamos a compartir el audio para que se pueda escuchar bien. Y mucha atención con el siguiente video. ¡Gracias! 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 En este chat necesito que me escriban qué objeto es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En este chat? ¿Qué es esa imagen que estamos viendo? Una ampolleta. Perfecto. Gracias, Sofía. Una ampolleta. Muy bien. Atención. Atención con el chat. ¿Qué objeto es eso? ¿Qué objeto es eso? ¿Una fogata? Ok. Bien. Estos. ¿Qué objeto es? Una luna. Muy bien, Naim. Bien, Naim. ¿Qué objeto es eso? ¿Qué objeto es eso? ¿Qué objeto es eso? Bien, bien. Un segundo. Bien. Un espejo. Muy bien. Pero eso es muy fácil para ustedes. Entonces, ahora se viene la dificultad. La ampolleta. Y la fogata. Que vamos para acá. Ahí. El sol, la ampolleta y la fogata. Déjeme admitir ahí. Ahí, sí. Son objetos que emiten luz. ¿Cierto? ¿Qué objeto? La luna. Nos decía su compañero Giovanni. Y la luna choca los rayos de luz con ella y refleja la luz. El espejo también refleja. Ahí está el ejemplo del espejo, miren. Bien, entonces, ¿cómo debería estar nuestro cuadrito del que nosotros hicimos? La luciérnaga, la medusa, la ampolleta, el sol y la vela dentro de los objetos que emiten luz. Y la esfera de Navidad, el espejo, la luna y el mar en los objetos que la reflejan. Sofi, creo que usted había pedido la palabra, había levantado la manito. ¿Quiere hablar? Active su audio y no, y la escuchamos. ¿No? Ok. Entonces, muchachos, para finalizar esa clase, teníamos que responder esas preguntas. Entonces, hasta el momento, llevamos la guía número uno, la guía número dos y esta actividad en el cuaderno. Eso es lo que tenemos que tener. Ah, bueno, y para responder la pregunta, ¿qué viajaba más rápido si el sonido o la luz? La respuesta era la luz. No hay nada más rápido que viaje más rápido que la luz. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando vemos un rayo, lo primero que vemos es la luz y después, segundos después, escuchamos el sonido. Ok. Esto fue lo último que vimos. Esto fue lo último que vimos. Y que se relacionaba a los tipos de luz. Porque vimos que la ampolleta y el sol no son lo mismo. Sofía, ahí sí. Te escuchamos. Sofía. ¿Está la de Sofía por ahí? ¿Sofía? ¿No? Sofía, desclaventaste la mano, por eso le estoy dando la palabra. ¿No? 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 ¿Sofía? Tío. Sí. Lo escucho. ¿Se escribe eso? Eso, Sofía, está en la clase número uno, en la página de la escuela. De igual manera, si es que no le alcanzaste a escribir. Eso, hasta el momento, Sofía, es lo que deberíamos tener. Eso es lo que estamos viendo. Deberías tener las guías, la uno y la dos, y la actividad de esta clase en el cuaderno. Eso es lo que deberías tener. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sofía? ¿Sí? Ok. Ok, entonces la segunda clase, chiquillos, dijimos que lo que vamos a ver ahora es que son, no todas esas luces son iguales. Tuvimos la luz de la ampolleta y la luz del sol, no siendo iguales. Sofía, por favor, no rayes. No siendo iguales, entonces es importante poder clasificarlas. ¿Ya? Poder clasificarlas. ¿Es lo mismo estas luces de Navidad que esta luz de los rayos? Es lo mismo, ¿cierto que no? No son lo mismo, no son todas iguales. Porque no todas tienen su misma fuente de origen. Entonces, y ahí podemos ver hermosas luciérnagas, miren. Los cuerpos luminosos son fuentes de luz. Y estas se van a clasificar en fuentes de luces naturales, que son las que emiten luz propia y se encuentran en la naturaleza, como el sol, como la fogata, o el fuego más bien, como la luciérnaga, como la medusa, que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, todas esas son fuentes de luminosidad natural, están en la naturaleza. Y así como están estas fuentes de origen natural, como por ejemplo el rayo, el sol, las estrellas, las estrellas emiten luz de manera natural, encontramos también las fuentes luminosas artificiales que son creadas por el hombre para emitir luz. Por ejemplo, la linterna. Ahí tenemos una linterna que está prendiendo y apagando. Y que es controlada por el hombre. El hombre creó la linterna para poder... Sí, les vuelvo a repetir, muchachos, esto está en los cuadernos. Está en las clases, está en la página de la escuela. Si no lo alcanzan a escribir ahora, se meten a la página de la escuela y tranquilos lo escriben bien, ordenado, con letra ordenada. Ya están en la página de la escuela. Lo que estamos haciendo en esta clase es recordar todo lo que deberíamos tener hasta el momento. Entendiendo, chicos, que vamos a estar por lo menos un mes a dos meses con estas clases virtuales. Entonces, cuando volvamos nuevamente a las clases regulares, usted no se sienta tan atareado con tanto trabajo. Por eso es que estamos dando trabajos más pequeñitos cada semana. Entonces, le hablaba que existían estas fuentes artificiales que son creadas por el hombre. Un ejemplo de ella es la linterna. Algunos otros ejemplos, los fuegos artificiales, no están de manera natural. Son creadas por el hombre para poder generar luz. Claramente las luces de Navidad creadas por el ser humano para emitir luz. Los semáforos, otro ejemplo donde se utiliza la luminosidad y está desarrollada por el ser humano. Y así como hicimos ese juego en la primera parte de esta clase en donde clasificábamos objetos que reflejaban y objetos que emitían luz. ¿Hay alguien que tiene ahí el audio? Chiquillos, para que se silencien, por favor. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con estos objetos que son... Con objetos que son de luz natural y artificial. Muy fácil, muy fácil. Vamos a hacer lo mismo. Atención entonces, esta es la segunda actividad que deberíamos tener en nuestro cuaderno. Deberíamos tener hasta el momento entonces la guía número uno de plantas, la guía número dos de plantas y estas dos actividades de luz. ¿Ya? Ok. Primer imagen. Muy fácil. Yo no la tengo. ¿Cómo? Que yo no la tengo, tío. ¿Quién no tiene eso? ¿La clase? Sí, que no tengo la tío y la tío y la tío, ni tampoco la guiado. Mire, pero mire, las guías y las clases, todo eso está en la página de la escuela. Usted se mete a escuelasantodomingo.cl y abajito aparece Aprendo en Línea o algo parecido. Y ahí están las carpetas por curso. En esas carpetas por curso están todas las guías y todas las clases. ¿Ya? Que esto yo lo saqué de ahí mismo. Todo esto es lo mismo. No hay nada nuevo. Esto ya está en la página de la escuela. ¿Ya? Entonces, me quiero ayudar a ver aquí quién me puede ayudar. Diego, Diego Suárez, ¿me puedes ayudar? Diego, si tuviéramos que clasificar, mira, en este cuadro, fuentes de luz natural y fuentes de luz artificial, ¿dónde iría la luciérnaga, Diego? Fuentes de luz natural. Natural. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. ¿Y ese, Diego, los fuegos artificiales? Fuentes de luz artificial. Perfecto, Diego, Diego, muy bien. Muchas gracias, Diego. Vamos a ver si nos puede ayudar ahora. ¿Polet, nos puedes ayudar? ¿Polet? Sí. Ya, Polet. Atenta. Siguiente imagen. Recuerda que nos vamos a clasificar en estos dos cuadros. Fuentes de luz natural y fuentes de luz artificial. Tu compañero Diego ya haces un poco de estas dos. No estoy golpeando la mesa. Estoy golpeando la mesa. La siguiente. El sol. ¿Fuente de luz natural o artificial, Polet? ¿Qué no? Artificial. ¿El sol artificial lo crea el hombre? No, es de la naturaleza. Es natural, entonces, Polet. Muy bien. Y la siguiente imagen, Polet, mira. ¿Fue creada por el hombre o está en la naturaleza? ¿Los árboles están así con luz y así? ¿O está creada por el hombre? Artificial. Artificial. Gracias, Polet. Y vamos a ver, Simón. Simón, ¿me puedes ayudar? Simón, ¿me puede ayudar? ¿Sí? ¿Estás ahí, Simón, cierto? Sí. Ya, gracias, Simón. No, no te desperté, ¿cierto? O sí. Sí, algo así. Ya, Simón, ayúdame. Mira con las siguientes imágenes. En el cuadro de fuentes naturales que están creadas en la naturaleza o fuente artificial que está creada por el hombre. ¿Ya? ¿Eso, el semáforo, es fuente de luz natural o artificial? Artificial. Artificial. Gracias, Simón. Perfecto. Y la siguiente imagen, mira, las estrellas, el hombre las creó y las prende y las apaga o están en la naturaleza de fuente natural. Es de... Natural. Muchas gracias, Simón. Ok, y vamos a ver entonces un pequeño video que este es cortito, mucho más cortito que el otro y con esto vamos a finalizar. ¿Ya? Necesito que tomen atención para poder escuchar este video. Hola, niños. Hoy hablaremos sobre las fuentes y aplicaciones de la luz y el calor en el lugar donde vivo. Las fuentes de luz pueden ser naturales o artificiales, el sol es la principal fuente de luz natural y las bombillas o lámparas son la fuente artificial. La luz natural, la luz natural, consta de energía que proviene de la naturaleza, que envía una mezcla perfecta de colores. Acercarse adecuadamente a estas fuentes es una forma saludable para el desarrollo de plantas y animales. Debes de saber que la luna no emite luz propia, sino que refleja la luz del sol. La luz artificial es fabricada por el hombre a partir de otra fuente de energía. La mayoría de nuestras actividades se detendría si no tuviéramos una fuente de luz alterna. La ventaja de este tipo de luz radica en que podemos controlarla a voluntad. Podemos monitorear la intensidad, la cantidad y la calidad de la luz para ajustarla a cada situación. La vela, a pesar de proporcionar luz del fuego, es artificial pues fue creada por el hombre. Estas fuentes de luz natural también pueden proporcionar calor o incluso Existen fuentes de calor artificial. ¿Conocemos algunas de ellas? El sol es la principal fuente de calor. Recordarás que en el verano es cuando hace más calor. Esto debido a que nuestro planeta en esta estación del año se encuentra más cercano al sol que nos proporciona el calor. Y seguramente alguna vez has estado cerca de una fogata y has sentido el calor que te proporciona el fuego, que es otra de las fuentes naturales de calor. El hombre, además de haber creado luz artificial para una mejor vida, también creó fuentes de calor, como las que miras aquí, con las cuales puedes cocinar tus alimentos o simplemente calentarlos. Y no solo eso, también puedes calentar los lugares en donde vas a estar, a través de la electricidad. Para finalizar, recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando la lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Bien, entonces muchachos, con eso, déjenme acá mejorar el audio. Con eso, nosotros teníamos que hacer la siguiente actividad. Vamos a pegar en nuestro cuaderno, ustedes van a recortar, revista o van a dibujar, si es que quieren dibujar. Tres imágenes de fuente de luz natural. Pueden utilizar ejemplos que trabajamos en la clase. Y tres imágenes de fuente de luz artificial. En el chat, en el chat, en el chat, necesito que me escriban y que ayudemos a algunos. Tres fuentes de luz natural, solo natural. Vamos, los rápidos, los que son rápidos para escribir. Sol, perfecto, ya no me diga el mismo, luz natural. Las estrellas, ok. Ok. Ya, perfecto, el rayo, luciérnaga. Muy bien, tenemos cuatro ejemplos ahí. La luna, emite luz natural, Diego, la luna. O la refleja del sol. Perfecto, perfecto, muchachos. Ahora necesito que me escriban tres fuentes de luz artificial que son creadas por el hombre. Artificial, vamos. Semáforo, perfecto, Simón. Linterna, muy bien, muy bien. Ya dijeron semáforo, Eduardo, vamos. Otro, otro. Fogata, ok, sí. La estufa, muy bien, muy bien. Sí, yo sé qué es eso. Es que, muchachos, estos son parte de la actividad. Lo estoy ayudando a que ustedes busquen después, sea más fácil dibujar. Todo lo que estamos hablando pueden ser dibujos. Sí, el encendedor. Bien, Sophie. Bien. Ah, también dice que se puede dibujar. Sí, ya. Ok, entonces, para finalizar, igual que la primera clase, teníamos que responder esas preguntas que tienen que estar en el cuaderno. Entonces, entonces, muchachos, atención ahora, máxima atención. Sí, la luz de Navidad también es artificial. Máxima atención. Que quede muy clarito, no vamos a hacer nada más, aquí se va a finalizar la clase, pero quiero que quede bien claro esto. ¿Qué tenemos que tener en la asignatura de ciencias? Hasta el momento, la guía uno de plantas, que son las partes de la planta, de la flor, más bien, no de la planta. La guía dos, que es fotosíntesis, la podemos tener respuesta en el cuaderno. Ya, no necesariamente tiene que estar impresa, puede estar la respuesta en su cuaderno. Y debemos tener estos dos cuadros de las actividades, de las clases, los dos cuadros, más la única tarea que hay en la asignatura, que es pegar o dibujar tres fuentes de luz natural y tres fuentes de luz artificial. Solo eso es lo que debemos tener en nuestra asignatura. Las dos guías, los dos cuadros y la tarea de pegar o dibujar las fuentes de luz natural y artificial. ¿Sí? ¿Queda alguna duda, muchachos? Levanten la manito, levanten la manito, levanten la manito para poder escucharlo. Es que es difícil que nos escuchemos así, levanten la manito. Levanten la manito, aquí abajito hay una parte donde ustedes pueden pedir la palabra. Ahora, Andy Ley, le escuchamos. Aranda. Tiene esta, está silenciada. Tienes que sacarle eso al micrófono. Está silenciada. Ahí sí, ahí sí. ¿Y esas actividades hacían? Sí, esas actividades, te vuelvo a repetir, se tienen que hacer en el cuaderno, pero están en la página de la escuela. ¿Ya? Perfecto. No sé, no sé quién es ahí que me está pidiendo la palabra. La escucho, la escucho, la escucho. Que está ahí con el Huawei. La escucho, la escuchamos. Está pidiendo la palabra usted. Sáquese el audio de ahí. Ahí sí. ¿Ya? No la escuchamos. Bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tiene problema con el audio, escríbalo en el chat, igual lo escuchamos. ¿Ya? Muchachos, el chat es solamente para hacer preguntas, no es para andar sumando, ni saludándose. ¿Ya? Ustedes utilicen otra herramienta. En el celu ahí saquen el audio. Déjame ver si te puedo ayudar yo para quitarte el audio. Ya, tú estás silenciada. Tú tienes que quitarte... Tía Ale. Dígame. ¿Ella es alumna del curso de usted o del tío de la tía... ¿Quién no se tiene? ¿Qué dice? Tío. Ahí sí, la escuchamos, al fin. ¿Sí? ¿Quién es? Sí. Es la Valentina. Vale, vale. Vale, escúchame. Mírame, vale. Para la próxima clase es importante que aquí abajito, en donde sale el modelo del celular, le pongas tu nombre. ¿Ya vale? Ya. Ya, ahora sí la escuchamos. Cuénteme. Se dibujan los... Los tres dibujos... Los dibujos... Sí, en total vale, son seis. En total son seis. Son tres naturales y tres artificiales. Puedes dibujarlo, o puedes recortar imágenes de alguna revista y pegarla. Tú eliges. Sí, ya. ¿Ya? Silencio, ese ahora vale otra vez. Ya. Sofí, ¿tú querías hablar? Antes que terminemos. Estabas pidiendo la palabra. Sofía. ¿No? Sofí, sí, ¿querías hablar o no? Sí, no. ¿Royer? ¿Ah, sí? Sí, muy bien, muy bien, Roger, esa era la idea. Esa era la idea. Ya, muchachos, entonces eso es lo que nosotros debemos tener en el cuaderno. Nos vemos el próximo día martes a la misma hora. Vamos a continuar con la materia y ahí hay un jueguito que hay que hacer, así que muy atentos. Revisen la página de la escuela. Los que todavía no tienen estas actividades, en la página de la escuela están. Están las guías también. No rayen, no rayen. Ahí aparece quien raye, así que no rayen. Está en la página de la escuela toda esta información. Ya, muchachos, un abrazo. Recuerden lavarse las manitos cantando dos veces el cumpleaños feliz. No salgan, no estamos en vacaciones. Está el virus ahora en su pic, así que traten de no salir, muchachos, y aprovechen a su familia. Saludos enormes a todos ustedes, tías también. Aprovechen a su familia. Los extraño un montón y ya vamos a estar todos juntitos. ¿Ya? Gracias, Claudio. Estén bien, un abrazo. Chau. Chau, chiquillos, cuídense. Chau, chiquillos. Chau, chiquillos. Chau, chiquillos. Chau, chiquillos. Chau. Chau. Chau.